Me cobijaron para encargarles mis sueños, mis hermanos, mis sobrinos, y hablar de mis hijos, de mis mujeres, así que... La familia es muy grande, pero no se va, 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 no se va. Seguro estaré en alguna sala cuando tomé un vernet y escuché un fin de emulgo de mi hijo. Y bueno, Dios, seguir escuchando lo que era de mi época, así que creo que el cuartelos tiene muchos representantes para progrinar realmente lo que pueden hacer, así que le agradezco a todos y principalmente, como me decía la clienta hoy, ustedes, ustedes son los más grandes que tuve en 19 años. De verdad, de verdad, de verdad. Bueno, no nos ponemos pálidas, vamos levantándolas.